que hubo le que hubo le que hubo le por ahí anda diciendo la raza que que hubo le maris que hubo le es que hubo le es que perrazo estamos llegando a una nueva misión de estos jueviernes famosísimos jueviernes en república checa la gente no lo puede creer el rating está tronadísimo la raza en spotify spotify ya no sirve en república checa los hashtags los hashtags de jueviernes están ahí a la vanguardia yo recibo 50 diarios que me llegan hashtag jueviernes pasándola bien es lunes pero hashtag jueviernes para mí no puedo esperar a que sea el jueviernes sigo escuchando al de la semana pasada ya lo puse 40 veces y todo el mundo salgo del loop exactamente del loop y frutis que no vas a parar que no quieres parar porque la luna no se acaba si la tienes en la cama no me acuerdo de la noche a la mañana somos panda y estamos de vuelta exacto somos unos hombres letrados aquí unos perrazos del podcast miren aquí tenemos libros si se fijan cada vez hay un libro nuevo porque tanta letra pues como exactamente no y además libros en inglés como nada más para poner nuestra superior intelectual porque hay gente claro porque hay gente que a ver quién es lo suyo y yo sé que lo suyo es leer libros en inglés es lo mío es lo mío lo mío lo mío lo mío al chile es demostrar que soy la verga leyendo en inglés está bien que hay gente que es bien verga para trapear para exprimir hay diferentes vocaciones diferentes cosas y respetamos aquí nosotros el podcast porque es un espacio cultural cada vez más equipados y tenemos dos micrófonos tenemos por acá una consola que nos hizo favor el rock de pues poder prestárnoslo por ahí exactamente ya teníamos otra no pero esto está más de alta gama esto está más de alta gama exacto la otra función está de huevos pero un poquito más de alta gama completamente a little more fred no o sea los conocedores se dieron cuenta que los últimos capítulos estuvimos experimentando algunos experimentos con el audio y ahora pequeños era porque estábamos tratando de sacar la vuelta a una pieza equipo que nos faltaba ahora dijimos a cabrón se me hace que el rumi uno de nuestros rumi tiene una wey todos lo logramos conseguimos la la interfaz un poquito más frepa y ahorita pues es por eso que ustedes escuchan nuestras voces angelicales de esta manera tan clean de beso elástico hasta me dan ganas de ser un asmerr un asmerr un asmerr un asmerr y el asmerr no mames a ver qué es eso qué es ese sonido póngale abajo de seco un asmerr usted ha visto asmerr yo nunca nunca me puso por ejemplo el daemon el dan silva se compró una vez unos pinches audífonos 8k de esos que son de audio que se te meten en el cerebro y me tuve que esperar en la casa y me los calibró en la llegada y como medio de sentado y de repente me puso un asmerr en 8k qué significará el asmerr algo en inglés de attention surround music reflection y pues suena como que alguien está pasando por atrás sí o sea es una experiencia auditiva en la cual tienes que cerrar los ojos oyes cosas como un libro que todos como que los sonidos o sea los sonidos cerquita en el oído tienen como una connotación sexual no o sea 100% es un petiche es un petiche exactamente o sea la gente dice que uy vamos a hacer el asmer de tragar esas chichas la verdad es que te excita que te hablen así exactamente si te están hablando suave no hay gente que le excita los pies que te excita para todo hay fans dicen por ahí no para todo hay gente que le gusta que le escupan en la cara hay gente que les gusta miarse que hay muchas veces podría ser un gran tema del podcast los fetiches de veras con alguien que si le halle o sea estaría muy verga traer a alguien que conozca verdaderamente sexo que nos puede decir que hay que parece un tema que nos podemos expander si queremos exactamente expandidas como más lo prefieren mariscos si usted está en casa como viste el meme de un amor que está ahorcando de cuando bueno te están ahorcando bien ricos delicioso y lo escuchas que dice ay de que satanás yo ofrezco este tributo a este tributo ve como el mago que una vez subió de que viernes ahorca ruca solamente como que estaba ahorcando una ruca y solamente le puso viernes pero marisco este pues no se diga más hoy no estamos hablando de los fetiches hoy estamos hablando de otra cosa completamente diferente no aunque me podría ir con los fetiches te podría decir de si quieres lo podemos hacer a ver por ejemplo nos vamos a ir con los fetiches tenemos pensado otro tema el día de hoy pero fíjate que los fetiches me parece un tema que nunca hemos abordado y un tema al cual podemos expandir no este a ver vamos a buscar la definición de fetiche para comenzar no fetiche a grandes rasgos sabemos que son fijaciones no con cierto tipo de comportamiento objetos son connotaciones es sexuales sí pero pero la o sea por ejemplo la definición que yo encuentro aquí del oxford language dice figura o imagen que representa un ser sobrenatural al que se le atribuye un poder de gobernar una parte de las cosas de las personas al que se adora y se le rinde culo objeto que se le atribuye la capacidad de traer buena suerte quien lo usa y lo posee un fetiche creo que tengo una idea muy diferente lo que era un fetiche es que no siempre es sexual o sea puede ser un fetiche por cualquier otra cosa atracción sexual por este por máquinas mecanofilia no a ver ya me estoy yendo por otro lado ah mira fetichismo la veneración excesiva de algo o alguien eso me parece y aparte la RAE esta es la RAE no y es neta eso o sea porque es cuando adoras algo no tiene que ser sexual todo o sea que si mucho de los fetiches y lo primero que te viene a la mente a todos es algo sexual que exactamente se va a abordar dos cotonetes de vergaso que sabes te siente bien cabrón y te da un placer es un fetiche güey o sea si te vas puede ser si nos vamos a la RAE por ejemplo acá estoy viendo otra que dice que es un fetiche un objeto material de culto al que se conceden propiedades mágicas o sobrenaturales y llega a ser venerado en mi cabeza me parece que es como algo que es un objeto a cual se le atribuye como el poder de algo no por ejemplo en un fetiche sexual a un objeto le atribuyes el poder o la magia pues excitarte güey de ponerte más más cachondo más cachondo más cachondo la primera vez que yo como que tuve la plática sobre fetiches la recuerdo muy cabrón fue con uno de mis compas de la prepa güey ya me tardé yo ¿no? al parecer pero estábamos como en la compu y de repente fue la primera vez que yo pude usar la palabra o bueno la primera vez que escuché que alguien apuso la palabra fetiche en frente de mi en persona sin como ¿y qué se hizo en ese momento? pues estuvo raro güey porque estaba como en la casa de un compa y estábamos eran tiempos de messenger todavía y estábamos en la compu bajando cosas aventando zumbidos aventando zumbidos conectándote y desconectándote para que te viera la morra que te gustaba y entonces justo estábamos hablando como yo estaba hablando en su compu con una morra que me gustaba y la morra solamente tenía de fondo de foto de perfil como una foto no eran suyos pero tenía unos labios y el güey solamente me dijo cabrón tengo un fetiche con los labios y yo a mí me sonó como una grosería güey ¿qué es la mierda? ¿qué pedo me dijo no? pues o sea como que me excitan güey pero que labios carnosos o como así como labiones no güey como que en general los labios es la parte donde este güey más se fijaba como en las morras o sea o como algo sexual algo a hacer o algo o sea se fijaba en esas sí güey y se fijaba como en los labios y pues ¿qué podían hacer con esos labios no? los labios hacen muchas más cosas que solamente besar dice por ahí una canción de los grandes filósofos de Maine ¿qué cree que haga usted? varias cosas no supongo contar secretos comer tacos cantar canciones como había una pinche playa no te acuerdas que decía sonríe es la segunda mejor cosa que puedes hacer con tus labios sí exacto pero güey eso es cierto o sea hay fetiche muy raro o sea yo tengo un amigo que le maman los pies güey sí a mí fíjate que no me desagrada no me hace como algo horrible a mí tampoco los incluyo en el acto sexual eh les presto su atención de repente luego que estás como agarrando así y chupas uno se me hace chido y chupas uno al marisco pues es que aprecias aprecias que sean pies bonitos sabes cuando son pies bonitos porque ajá cuando son patas feas más o menos más o menos o sea la neta y no es por algo de clasismo ni como sea a ti te gusta más claro un pie más bonito que un pie feo claro o sea todos todos como los pies de bailarina pues un problema ¿no? hay gente obsesionada hay gente obsesionada con los pies yo tengo un amigo ajá que me dice güey o sea yo importantísimo para andar con una morra les tengo que ver los pies primero güey asegurarme de que me va a mamar ajá me maman los pies güey verlos los pies los así cuidaditos doñita bien o sea eso está cabrón porque sí porque ese es un fetiche ese es un fetiche pues sí entonces si es un fetiche supongo que entonces yo fui como víctima un rato güey no víctima pero fui un par de edadio o sea era un requisito tuyo que tuvieran los pies bonitos me fijaba mucho no era un requisito pero recuerdo por ejemplo alguna vez digo no la bailarina porque una vez estaba saliendo con una morra que era bailarina sabe como tres minutos la morra según está viendo esto entonces puedo explayarme y no íbamos ni a coger ni nada solamente como que estábamos cotorreando y nos quitamos los tenis para ver la para ver la teda en su casa y de repente solamente guaché que no estaban tan bien acomodadas esas uñas que había por ahí unos pinches juanetes que no se me hacen tan atractivos lo cual es súper natural de su profesión y yo lo entiendo y su trabajo le costaban sus callos pero en mi cabeza yo iba a chupar esos pies ¿sabes? yo no estaba pensando eso era lo que yo pensaba que dije híjole me tengo que meter eso a la boca porque sí o sea me parece eso me he dicho es algo que no puedes pasar por ahí eso con el chupar pies digo yo nunca lo has hecho nunca lo he hecho creo es más chido o sea sí está una pierna o algo así pero el pie así tal cual órale los dedos ándale güey no lo he hecho que estás como con las piernas para arriba pero supongo que es parecido como cuando una morra te chupa los dedos de la mano güey o sea es algo la contraria podría ser ¿no? algo así ¿te ha pasado? o sea que te chupen los dedos ¿qué siente? ¿late a ti? ¿que te chupen los dedos? no me desagrada no me desagrada y creo que es más común de lo que uno pensaría con morros creo yo o sea de que en algún momento digo no es como que toda la vida me lo han hecho pero sí me ha tocado ya claro los fetiches no es algo que sale con todo el mundo que coges ¿no? pero es un patrón que me ha tocado ver en relaciones anteriores o así que sí es un poco normal que te chupen los dedos o sea no sé cómo a ti te chupan los dedos sí pero fíjate que a mí sí sabe cómo me da o sea yo siento o sea no sientes chido no no güey o sea no me late como que lo puedo entender un ratito de que estás como ya manaseando y la chingada y ya no sabes ni qué pedo y por cerdos empiezan y órale me late un rato pero ya después no vale ni un rato o sea una chupadita de dedos chingón pero ya si te lo vas a meter como un chupón tengo otras cosas más interesantes que puedo chupar que mi mano güey pues sí depende del contexto y en cómo estés y qué esté pasando cómo esté pasando todo pero sí o sea el fetiche es por raros eso de los pies hay gente que le gusta que la miel por ejemplo la miel la miel que las orinen las pepinas y ese pedo fíjate que yo nunca he estado obviamente como que meado alguna o sea bañándote con la morra obviamente la miel hola no me desestas miel o sea eso sí si mierda en la regadera creo que es no lo más mucho más juego pero es juego es juego es juego animal güey es juego animal o sea venimos de los changos y es como yo me arriesgo pero no los hacen mal pedo pues nadie lo hace en mal pedo cuando hace creo esas cosas no en el baño no 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 otra cosa que a mí es que si sabes que la morra también aparte le va a dar un infarto y se va a atacar y o sea vas con una morra que ya hay como cierto tipo de confianza tú la mides exacto tú sabes hasta qué punto sí que es importantísimo en los fetiches medirla primero siento yo o tú de repente te has dejado ir así nomás con una morra que no conoces solamente decir mami sabes que tengo un fetiche con la nutella te voy a bañar toda no güey no fíjate que yo siento que no soy tan fetichoso sí me gusta juguetear obviamente salirte de la caja salirme de la caja hacer muchas cosas ajá pero no es como que yo diga uy me encanta vestirme de mecánico o me gusta ponerme botas o sea hay gente así güey o sea para estas cosas o la lencería güey ese es un fetiche que por años ha pasado no digo yo en lo general no me no es algo como que yo diga uy mi mamá que se ponga en lencería no me desagrada obvio pero creo que nunca he sido partícipe de yo comprar ah mira te compraste lencería pues sí 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 o sea que por ejemplo en pinche estados unidos está la victoria secret y ya vas como a a los pinches outlets ¿no? al arroz exactamente ya en el arroz te encuentras un conjuntito chingón si he llegado de que ah mira o sea te traje una pinche playera de algo que te gusta y además ya va a ser mi cumpleaños te traje unos calzoncitos que es en juego con un bra chingón ¿qué tal si si hacemos algo al respecto? a mi cumpleaños ah exacto y me parece algo saludable oye está bien pues la neta es que creo que hablarlo en pareja está chido ¿no? o sea tener esa confianza de oye a mí me gusta esto o yo esto o sea está verde poder hablar al respecto a los fetiches es algo que no creo que muchas parejas hagan por lo menos yo no lo hice nunca con mi pareja directa hasta esta mi relación que tengo ya casi 30 años ¿sabes? fue la primera vez como que tuve como una conversación pues es que ya las relaciones ya son distintas vaya creo yo por lo que crees entonces hace sentido pero si está muy loco o sea por lo general te digo pues a mí lo que me toca ver es la de los piegas es una de las más comunes la de la lencería que es la más común yo te creo también resulta que soy un cerdo llevo dos de dos dos de dos tú no tienes uno así que digas o me late que el pelo cortito güey no sé pinche que se pongan unos lentes para bajarse jalar changos sí me gusta o sea venimos de los changos no a ver venimos de los changos no o sea pero ajá o sea de hacer una trencita bueno no trencita como un nudo un nudito se me hace chido eso creo que es una no sé factiche pues de control o como una actividad de control se me hace chido eso ajá qué más pues no sé ahorcar lo he hecho un par de veces no siempre no siempre tiene que ser tiene que llamar en el momento o sea no es como que te la pasas y también no sean cabrones o sea ahorquen hasta cierto punto yo creo que hay güeyes que se pasan ya moradas las morras un cabrón o sea qué pedo había un chiste del billboard un cabrón que mamo yo no es tanto perro gringo que le dicen yo no entiendo cómo les gusta que las ahorquen a las viejas que el güey se estaba cogiendo una morra y la morra le decía como y le ponía las manos y le ponía las manos en el cuello y que el güey sabe cómo se soltaba y le decía cabrón o sea no entiendo qué es lo que quieres que haga y la morra le dice qué me gusta cuando me como que me aprietas un poquito y el güey le dice qué o sea quieres que te ahorquen o sea imagínate que se me pase la mano y llega la policía y son mis huellas digitales en tu cuello qué vamos a hacer pero que sea aunque han chido medir tu fuerza medir tu fuerza creo yo y también uno como hombre sabe hasta si en tu punto qué tanto puedes atretar tiene que ser de juego todo tiene que ser de juego muy relajado de juego ya si el amor te está siendo cabrón no son importantísimas las palabras seguras para cuando yo nunca he usado una nunca he estado en una posición por ejemplo leí el libro de no effects una banda de punk rock que me gusta un chingo punk rock my friend don't call me white don't call me y en los güeyes el vocal el fat mic es full sadomasoquista güey de que le gusta que le metan dilos por el ano o sea a gusto sus esposas han sido sus dominatrixes güey sabes o sea de que y le dan órdenes sexuales y la madre y el güey eso es lo que disfruta el vato dice nunca en mi vida había sido tan pleno con mi sexualidad hasta que una de mis morras me metió un calzón pinocho por el ano güey ande cabrón y ya el vaso de mamá eso yo he escuchado a muchos amigos que el punto erógeno de los güeyes es el ano es el ano pues les gusta que de repente les metan un dulce o un lavadón de cazuela también he escuchado ese es mi concepto favorito a ver descríbeme que es un lavado de cazuela pues un lavado de cazuela unos pasones de lengua por el anillo exactamente imagínese usted una cazuela que es unos chilaquinos bien sabrosos y le tiene que limpiar todo a un lavadón de cazuela te rifabas lo he hecho ah que me lo hagan a mi fíjate que no el ano me causa mucha inseguridad sexual esta práctica la tuve yo un poco sí y creo que no esta marca quien pero se sabe como que igual puede ser que mi masculinidad frágil no me lo permita y la chingada yo lo acepto y digo al chile sexualmente tienes que dibujar una línea en donde tú ya te dejes de sentir a gusto y tienes que tener muy claro cuáles son las cosas que te incomodan a mi me incomodo que me acerquen cosas al ano por más que me prometan y me juran amigos muy cercanos he tenido pláticas con compas y tú los conoces son los mismos y que te dicen estás bien pendejo que te metan un dedo nada más no sabes cómo te vas a venir mis compas gays me dicen pendejo te la estás perdiendo pero de todos modos estoy seguro que es mi masculinidad frágil y es la sociedad y yo no quiero que me metan en el ano pero también pienso me parece muy importante dejar claro que si no te sientes tú a gusto la experiencia no va a ser y para todos también para el amor si el amor no te gusta para qué no exacto y es eso el marisco yo sé que no tardan no tardan en pedir unos dedos de Hulk en el anís y se les va a dar la promoción de aquí de los perros el podcast me dice que se le va a obsequiar encontramos un patrocino con Amazon nos van a mandar unos dedos Hulk nos van a mandar la fruta la usa de como la comida en general pepinos zanahorias ah ok las frutas fálicas vaya frutas fálicas ajá porque es una verdura o una fruta creo que es verdura siempre tengo esos disyuntivos ustedes saben que pedo googleenlo si les da pero ajá he visto que les ponen un condón a los a los pepinos y y practican mucho con pepinos gente fíjate que yo no sé no me ha tocado ver pero es bien sabido claro yo no he involucrado o sea lo más cercano que he estado involucrado comida en el acto sexual yo creo que son hielos quizá güey sabes ah si lo he hecho hielos estos están muy interesantes no sé si califique como un fetiche pero es una práctica sexual o los extra ah eso usted tiene una historia no o sea díselo qué mano la mata no si o sea boca fresca se le puede decir a los a los a los negros que es la intención o sea con la cual lo hace la gente esto no es un comercial esto es un comercial pero hay unas pastillas que dejan el aliento tan fresco exacto que si nada más bueno usted nada más puede soplar y puedes congelar el ártico ¿no? el polo sur queda igual que el polo norte y nos aparece el santa claus ¿no? y ahí nos vamos dice Luis Miguel y ahí nos vemos sin secas ¿tú crees que Luis Miguel tenía fetiches? sí yo creo que sí muchos hay weyes por ejemplo que les gusta que les guacarime encima o sea ya cosas así nunca me nunca me llamaron la atención guacarime en la boca o sea te querías guacarime en la boca el Two Girls One Cup por ejemplo ya fue demasiado ¿no? verga ese video me jacto me jacto de nunca haberlo visto completo no yo sí lo vi o sea tuve que verlo así de ya no lo quiero ver ya páralo páralo guachando todo me lo vi todo este hay videos muy desagranables en internet no y aparte nunca has estado como viendo porno en lo tuyo a punto de dormir en lo tuyo haciendo lo tuyo güey nada más antes de quedar tajetón y como que de repente una búsqueda te lleva a otra y la chinga porque las páginas porno tienen como muchas opciones siento que el algoritmo no está tan bien educado ¿no? o sea las categorías están muy chidas o sea las categorías están separadas muy bien hay un stand-up que se llama el Sam Morin también que tiene como un chiste muy verga de que el porno es muy respetuoso para el porno no eres gorda para el porno eres Big Beautiful Woman así nomás en el porno no te los echan en la cara te hacen un facial ¿no? o sea como que y todo el chiste está completo así como que el porno no es benevolente ¿no? de alguna manera el porno consensuado obviamente ¿no? nunca has estado como pecando y de repente una cosa lleva a la otra y luego ya te sale que dices a ver a ver a ver chingados está pasando sí pasa cosas muy raras ¿no? ya de repente saben cosas pues güey no te vayas tan lejos el Christian Grey ¿cómo aumentaban las morras con todos en la secundaria? ah el Fifty Shades of Grey nunca la vi 50 sombras una vez lo vi con una exnovia no la vi yo y es un güey que la es la zamarra ¿no? y eso sí la zamarra y todo es una novela mi exnovia esa vez me echaba carrilla güey porque me acuerdo que yo he apostado viendo la peli todos tenemos erecciones sin pensar a veces y de la nada claro sí si las morras superan y yo sin querer estaba un poquito más duro de lo normal y justo fue cuando salió el pinche Christian Grey sin playera y la verga y acá y me dice mira cómo te pusiste y yo no mames le digo ella venía de fábrica a estas horas es la música es la música y coincidió güey y se me sentía pero pues no fue acá pues también supongo que es el laure la peli se trata de coger ¿no? sí pero ni siquiera yo estaba perdido ni nada que nomás se infló de sangre ajá se infló de sangre el circulón ¿qué le vamos a hacer? o sea miren aunque quisieras jugar con él se puede ajá nomás pues así está un poco más hinchado que de costumbre exacto marisco pero pues ¿qué le decimos? ¿qué le decimos? pues vamos a un corte comercial marzupia marucha vamos a un corte comercial los perras del podcast el podcast número uno de toda la ola hispana y volvemos estás viendo los perrasos del podcast la leyenda continúa el mazo del perrazo una selección de los brazos más pesados y potentes a nivel mundial prepárate para la majestuosa lluvia de vergasos dos equipos cuatro clavos una contienda muerte jose salazar alexander machachi el hax piña express netza chávez el mazo del perrazo dicen que sí o dicen que no y yo sé lo que quiero dicen que sí o dicen que no y yo estás viendo los perrazos el podcast ahora sí marzupia estamos de regreso con el tema de los fetiches hablando dos pendejos que no están informados que no saben nada que no son expertos y quieren aprender de sexualidad y tal así de olmedo y hay sexólogos en todos lados nosotros estamos hablando de lo que conocemos a grosso modo dice como te gusta como dicen por allá a grosso modo a grosso modo pero marisco este sí estamos de regreso y que nos dice por ahí usted ya viene bien letrado no mames cabrón pues esto es un pinche podcast serio con producción wey aquí por ejemplo estoy buscando encontrar una lista de los nueve fetiches más comunes según una pinche página que se llama mundos psicólogos esto no es desinformación comprobada ni nada pero vamos a ver que obviamente aquí hace una aclaración muy cierta que me parece muy chido recalcar que dice tener un fetiche no es algo malo si se controla y se comunica a nuestros amantes actualmente en la sociedad existen una serie de fetiches sexuales muy recurrentes entonces yo comparto esa idea o sea sí o sea hablado nunca había disfrutado tanto mi sexualidad hasta el momento que fui honesto con mi pareja hasta el momento que le metieron los dos de jugo hasta el momento de poder estar seguro de esas barreras de decir güey ¿sabes qué? ni que me acerques al lano güey yo no quiero este pedo que podamos jugar o decir ¿sabes qué? como que me laten a mí este tipo de cosas güey que tal como que si te amarro a mí me gusta como el roughnet ahorita vamos a descubrir cada quien vamos a decir la lista de los nueve a ver dígalos ahí vamos a y ya vamos viendo más o menos exacto se supone que el más común aquí es el sadomasoquismo número uno en todo el mundo ajá los golpes una persona que tiene este fetiche se excita a través de los azotes y las distintas formas de golpear a los demás que yo he puesto unas nalgadas mejor acomodadas que de costumbre y he visto unas reacciones bastante positivas al respecto ¿no? o sea nunca has visto luego que claro que a la vez como se tuerce y ya luego terminando de coger ves como está la mano marcada como si se hubiera quemado la piel claro claro pero pues a ti te latió güey ¿no? sí exacto siento que las nalgadas son este pues un fetiche común ¿no? de alguna manera o sea que las morras no es como que te están esperando ay nalgame pero de repente las nalgame no les desagrada sí pues a mí me pasa ya por cerdo ¿no? o sea que ya la actividad está siendo tan fuerte que necesitas tener un mal exacto y ya siempre no 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 siempre hay un pinche nalgón es paradísimo para que se te antoje también y no siempre te llevan una Big Mac son importantísimos los guaves pero sí es importantísimo establecer un límite obviamente lo de la safeware no lo dije eso de a eso iba con lo de no FX el Pat Mike dice wey yo soy un sadomasoquista profesional y tengo yo palabras de seguridad wey o sea cuando ya me están metiendo algo demasiado grande en el culo ya no sé digo eslovenia y ya me lo sacan porque si no ya nada más te están lastimando a los pendejos ya no lo estás disfrutando pues como todo se habla todo se habla oye me duele exacto segundo fetiche más común los juegos de roles que aquí dicen las fantasías sexuales los roles de canela que pendejada el fetichista busca representar aquello que en la imaginación le excita de esta forma las personas que participan pueden vestirse con algún uniforme en cuestión incluso hacer el rol de un personaje imaginario ¿qué es el personaje que más te excita a ti? o sea de un amor si tú le tuvieras que decir mi amor ay mierda mira te traje este vestido así vas a una tienda de disfraces fíjate que a mí como el pedo de la maestra se me hacía muy chingón de maestra de mallita ajá como de maestra sexosa o sea obviamente slot teacher ¿sabes? o sea de buscar en pinche xvideos slot teacher de gafitas fantasy gafitas exacto como que ese pedo de intelectual pero suena la lista que tú es más chido ¿a ti te gusta como el juego de roles? ¿has hecho alguna vez? nunca me ha tocado a mí yo ser el que se disfraza me tocó una vez que se me disfrazaron de la caperucita roja full experience full experience y la neta le mete más jugo al asunto si se pone más chido o sea cambia la dinámica un poco fíjate que no he participado tanto en eso de cómo se vestirían pero el pedo así como de ¿cómo se le dice? como de enfermera o doctora cliché como el de la portada del disco de Blink ándale estoy sacando la cheche cliché eso creo que me atrae un poco como ese outfit porque aparte siento que habla mucho como de toda la experiencia te vamos a checar y te empiezo un poquito y en la fantasía sí en la fantasía Miguel pero si usted sabe de lo que hablamos y es de eso yo no he participado así de que fíjate que no yo nunca tampoco me he vestido pero no tendría un problema si a mí llega mi viaje y me dice sabes que en Chile me gustaría que te vistieras de leñador y la verga obviamente iré a conseguir mi hacha te imaginé de leñador con la pinche cola un gorro de Tom Sawyer que trae como una gorra de mapache de Woody o sea no serías de leñador que no daría mucho miedo no sé si mi morra se necesitaría viéndome de leñador pero pues aquí no la podría armar como de carpintero de surfer de un surfer desconocido quizá rastrando language a little bit te veo más de policía de capista de policía de macana llegar y que de policía gringo de policía gringo como de stripper piensas que se ponen de bombero pero bueno ese es a ver vamos con el siguiente punto Marisco el más verga de los tres que ha salido fetiche de los pies perrazo ok ya hablamos al respecto pues sí que de eso se trata que te laten los pies lencería erótica ah mira si vamos muy bien no estamos investigados en absoluto pero los 30 años no vienen en balde exacto la lencería a mí todavía me cae ya platicamos que pensamos acerca de la lencería está chido para quien le guste está chido para quien le guste exacto y siento también que es una forma donde la morra puede sentirse buenísima y sobre todo que tengas confianza de alguna manera siento que no es tanto mira los calzones que te compré sino más bien que la morra diga no mames este me lo puse y me siento buenísima en esta mar que a mí sí me pasa mucho ese pedo cuando la morra se siente buenísima es cuando yo más buena la veo porque siento que el sexo es mucha confianza y mucha actitud sí por cierto es confianza y actitud exacto si tú te sientes buenísima estás buenísima y no hay nada de que cambie la hora en el momento exactamente si tú te sientes buena tú te sientes buenísima me da el amor por cogerte buenísima exacto ¿no? juegos de sensaciones ah mira como el asmo bueno no sé como el asmo los estímulos también pueden formar parte de los fetiches sexuales tanto así que este fetiche consiste precisamente en recibir las sensaciones de una forma sexual somos una verga esto puede ser a través del vendaje de ojos o jugar con un hielo o una pluma justo lo que hablábamos no me aparizco somos un estrado mira yo leí todo este y con eso que está en inglés ejercer el control número 6 este es mi favorito yo creo este sí me mami yo sí me late ¿qué dice? ¿este es uno de los fetiches más raros? ande cabrón es importante investigar para saber ajá dice el fetichista acostumbra querer jugar a la dominación y a la sumisión con su pareja intentando controlar los orgasmos del otro de esta forma durante el acto sexual se intenta hacer llegar al otro al borde del clímax para detenerse en seco ah bueno no estoy más controlando el orgasmo yo pensaba que era como más tener el control a mí sí me late como tenerlo agarrado a las dos manos y a ver qué pedo y como que poner mi cuerpo encima para que sientas al hombre arriba de ti ¿sabes? como ese pedo bestia a mí se me hace ejercer presión bueno no presión ejercer ahorcar como todo ese pedo de dominación de estás a mi merced pero no es cierto pero pero ahorita en este ratito sí exacto terminado todo yo un beso en la frente y todo chido pero ahorita qué pedo ¿no? ¿qué otro tipo de... número 7 la esclavitud perrazo consiste en jugar con el dominio y la sumisión de los demás por este sentido a veces se puede interpretar como un sadomasoquismo a las personas intentan atar a su pareja para enfatizar el dominio a diferencia del sado en este no tiene por qué haber un daño al otro ah entonces este es el más verde este es el mío esclavitud que si es como nos vamos a poner unos vergas pero no nos vamos a cachetear de repente te pongo una nalgada un poco más ruda pero no te quiero dar con un látigo no te quiero dejar marcas sí, sí exacto hasta cierto punto pues la esclavidad sí a mí se me hace muy chido eso ¿y el último? quedan dos a ver el juego psicológico ande a ver ¿cómo se dice? porque no solo existen fetiches físicos perro dice hay personas que se pueden excitar a través de aquellos juegos sexuales que se producen en la mente en estos casos el fetiche radica en el control mental que puede hacer una persona en una relación a veces este fetiche implica las humillaciones los insultos e incluso las amenazas ande cabrón pues hasta se leere es mi perra y así ¿no? y yo haz lo que quieras conmigo sí, o sea decir ya las cosas muy acá ¿no? o sea bajaderías y la verga con eso soy bien tibio yo las palabras yo no puedo hablar cogiendo güey yo sí pero leve de toma ¿te gusta? yo me siento ¿no? ¿te gusta? ahora sí dime dime nunca pude me siento muy tibio güey haciendo esas madres es confianza es confianza es confianza siéntase un día bien bravo de decir algo tranquilo o sea no, no, no ahora sí te cayó la voladora ok, ok pero sí no, el juego psicológico es así fíjate que como involucra las palabras yo soy más de actitudes de sensaciones como de choque brusco marca personal pero pues sí las palabras me cuestan más trabajo en la sexualidad me siento muy vulnerable yo creo sí, no y por lo general los hombres no, o sea creo que no son tan de tan hablar no, lo que había un meme de un gato que decía los hombres haciendo ejercicio los hombres peinando una M nomás era eso una M nomás y ya cuando estás a punto que nada más te dice a ver qué pasó aguanta aguanta espérate y ya nomás tú jugando a la tabla del 7 aviso porque a mí me parece una regla de etiqueta ah no de etiqueta exacto aviso o solo te sales no, no aviso y cuando luego ya ves que estás como a punto de terminar y si me alcanzas a sacar y empiezas a hacer cálculos mentales en tu cabeza y la tabla del 7 y le empiezas a restar 15 y la madre puedes dejar lo que pase y no terminar y entonces seguir cogiendo entonces ahí no aviso continuar un poco ah claro y ya como que tratas de lamer o usar las manos a ver y ya se me acuerdo para no hacer saber que ya mi ya viene bien chistor exactamente ya nomás te sales un poquito pero cuando ya voy a terminar si aviso yo de aguanta para que sepas también y se avisa esas cosas se avisan no es como que así nomás y ya y aparte la neta no lo voy a mentir Fana está chido cuando le dices se me va a venir y la muerte Simón a eso me refiero a eso me refiero a eso me refiero a decir ¿sabes qué? ya voy a venir y aviéntamelos en la nuca déjamelos calletano qué sé yo o a ver pero por ejemplo te voy a poner un ejemplo claro de qué tan malo soy con las palabras una vez una morra me la estaba chupando y me preguntó ¿cómo te gusta que te la chupe? y yo me paniqué y solamente le dije con la boca esa fue mi respuesta sexual en el acto sexual y soy malo para hablar no maldisco sí está bien cada quien cada quien trae pedos diferentes y ya sabemos que a usted le gusta chupar pies no todos chupan pies comenten ahí abajo si ustedes chupan pies es más común de lo que usted piensa yo creo que yo creo que hay más comentarios ajá o sea yo no digo que no y son bonitos los pies son bonitos son bonitos son bonitos no lo va a negar pero digo no es mi fetiche es más como que ah bueno patas patas claro no es como si nada ves los pies y dices mmm a eso me refiero tienes un segundo pensamiento que dices bueno si los usas para caminar pero se me ocurren otros usos para ellos hay más cosas y el último marisco porque dice el boyerismo boyerismo que creo que creo que sé en lo que consiste pero pues ya tenemos una información aquí que dice consiste en obtener placer al ver a otras personas desnudas u observar a los demás manteniendo relaciones sexuales como a la gente que le gusta ver a sus parejas que pedo es un fetiche es bien común ahorita como que es nuevo ¿no? me gusta ver mi pareja con alguien de confianza que se lo esté dando a mi no me gustaría ver como se cojan a mi vieja que es tan loco ¿qué pasa? yo creo a ver no es tan loco estoy juzgando a mi no es mi cada quien a mí tampoco es el pedo o sea no me gustaría entiendo que hay weyes que les atraen esas cosas ¿no? cada quien obviamente si llegaron a un acuerdo y de wey rífate con mi novia y todo pues cada quien ¿no? o sea aquí en China es legal mientras todo sea legal ¿no? o sea la cámara si yo o sea es como si tú le das chance a a algún compa no lo podría o sea está cabrón porque te tienes que ver y lo que pasa con los weyes es que por lo general esos weyes son los que graban o así como mira vamos a grabar como se peinen a mi vieja o la morra va y le dice al wey quiero que te coja a mi amiga mira si no no sé entran cosas morales que no cualquiera creo que te despues tienes que tener la mente muy abierta y está bien la gente que y está bien aceptar que uno no la tiene tan abierta como las parejas swingers y esas madres no mames tener una de mis camaradas del call center wey hay grupos o sea yo sé que hay grupos de esas mierdas en Guadalajara cuando estábamos yo era bien escuchado me decían wey bien sabido en facebook yo tenía un compa el Richie no mames un puto cerdo era el wey y ya bueno volvo a juzgar es compartir parejas básicamente y tener una fiesta una fiesta de horchata pues si una horchata por hacer mi orgía o sea yo creo que arriba de un trío ya puede calpicar como una orgía a ver cuánto es el mínimo de personas cogiendo por una orgía mínimo pues wey ya cuatro dos y dos claro ya es una orgía dos y dos busqué orgía y lo primero que me sale según Charlie Sheen actor y experto en estas materias se necesitan por lo menos seis personas para considerarse una orgía lo juro por dios que si buscan mínimo orgía lo primero que sale es según Charlie Sheen actor y experto en estas materias o sea lo citaron porque él sabe que pedo la neta si yo tuviera que preguntarle a alguien que es una orgía Charlie Sheen produce como una persona indicada que dice que por lo menos seis me parece bien cuatro y quizá cuatro puede ser nada más como algo swinger algo swinger a eso me refiero yo llevo un rato la tuya y un cabrón calderío y la chocamos y comemos juntos birria cabrón exactamente rostizamos el pollo no creo que todos estén dispuestos yo tampoco pero hay gente que sí comenten de ahí abajo si ustedes han dicho si ustedes han hecho alguna de estas exacto aquí no estamos juzgando a nadie obviamente pues también los pichos comens tienen sus nombres si ustedes mídanla si quieren salir a cotorrar ustedes se sienten a gusto comentando algo que ustedes hayan practicado o algo que está chido algo que a ustedes les gusta alguna de sus fantasías pues también es válida aquí nadie está juzgando a nadie todos los comentarios llevan su corazón aquí no estamos juzgando cura sao cura sao marisco hemos llegado pues ahora sí a la conclusión a la conclusión antes de terminar tengo que avisar del puto trinchy llegaba el vato y era un cholo y era un perro pero era como grandote chicano y la madre y el güey se jactaba de tener un pitísimo yo tengo un fierro nunca le enseñó su corpulencia daba algo que pensaba para decir cámara pues al chile si me dices que la traes hasta la pierna si la traes el güey se jactaba y el güey decía no mames lo que yo hago cuando ya él decía que cuando ya estoy muy desesperado por coger yo creo que lo hacía seguido y el vato dice no mames ya me meto en un grupo de swingers y veo que luego están buscando de que se busca no sé qué un cabrón bien parecido de Guadalajara limpio bien dotado y el güey decía no mames y me la pelan siempre yo me meto en las conversaciones una foto de mi pito y aquí lo marcan es amigo y el perro ya no se iba o sea me acuerdo que salíamos o sea hay admisiones de esas cosas hay un mundo que no conocemos de muchas cosas yo creo que debe haber una variedad de grupos en facebook imagínense es mucha chingada si tenemos hasta el de los shitposting perrazos shitposting por ahí los perros shitposting y salíamos a las 12 de la noche del call center y nos íbamos todos de ride con otro compa que nos iba dejando y muchas de las veces ese güey siempre era como a mí déjenme en el centro porque en el centro era de Guadalajara era donde estaban como las casas de citas donde se juntaban los swingers y el güey nos contaba güey o sea yo llego entramos me meto a bañar se baña la morra me la pico saludo al camarada a veces me graban a veces me toman fotos o sea el güey se rentaba se rentaba güey ajá exacto y el vato decía le pregunté una vez que si cobraba y el güey dice no o sea yo lo hago y si luego como que pues bueno si le puedes acercar a su fetiche pues el saber que me estoy cogiendo la vieja de alguien más era como algo algo así era su fetiche vale vale cada quien hay fetiches marisco pues para todo hay fetiche para todo hay fans güey o sea y supongo que no si es muy importante que la sexualidad es algo tan abierto que no puedes estar juzgando entonces si te acercas a los fetiches con una mente abierta y con una comunicación clara en mi experiencia la vida sexual puta o sea mejora no mameslo exponencialmente mucho muchísimo la comunicación es importante en la relación para su sexualidad no porque pues al final es tu pareja es con la que vas a llevar muchos años teniendo tu sexo a chile güey entonces hay que conocernos las dos partes si es importante es importante no es importante estar los dos de acuerdo siempre de como la sexualidad es una parte tan importante de la relación que no puedes no hablar al respecto si entiendo que es un tabú y siento que es una plática muy difícil que tener pero la neta es que es una plática de 20 minutos en donde a ver que te late que no que puedo hacer mejor a mi al principio me paniqueaba que me preguntaban que podría hacer mejor la siguiente vez que te gusta y no se que responder entonces hagan su ejercicio porque cuando descubran lo que te gusta que te hagan pues le sigue te la pasas chido o lo que tú quieres hacer y te dejan hacer les hacen esta pregunta para que tengan un poquito más claro digo yo creo que no lo tengo muy claro todavía la verá que analizar no investiguense prepárense tóquense o sea chile tóquense si güey o sea exploren la puta sexualidad para eso está güey están vivos güey funcionan sus órganos sexuales la gran mayoría de ustedes son jóvenes y pueden estar picando todo el resto de sus vidas güey entonces pues que más no más que más güey o sea vayan investigan infórmense comuniquen y cojan muy rico güey comenten ahí abajo que piensan ustedes al respecto de esto que petiches tienen que cosas raras tienen este pues por ahí que les guste no marsupia los perros de podcast el podcast número uno de toda la habla hispana viene nueva música de los chocon por aquí este va a aparecer en las tarjetas estéreo fresh si no lo has ido a escuchar ve y ponle ahí un play para que lo escuches y pues nada si no como estamos guachando ya saben que cada jueves viernes los jueves por la noche estamos acá en youtube luego luego y el viernes por la mañana en spotify para que le platiquen a sus camaradas que existen los perlazos para que nos ayuden a compartir nuestra música para que pasen a la tienda www.loschocon.com a ver que se les pega y se llaman la ficha tenemos envíos a todo el mundo andamos muy internationals el otro día ya mandamos una pinche a Canadá mandamos a Albuquerque hemos mandado la pinche semana que hicimos la promo mandamos más tichas fuera de México un chingo que adentro un saludo a toda la raza que nos ve fuera del país gracias a la gente de Latinoamérica y de Estados Unidos y de Estados Unidos a todos lados a todos lados no nos queda nada más que decirles que acá está el pechorro le pasó lo otro que vaya no lo vean que me encuentren donde les gusta que les piquen tú date cuenta se estira o se revienta pero fuera de mi liga si no llevas mente abierta despierta exige destreza pon las cartas sobre la ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!